La noticia sobre el hallazgo del cuerpo del niño Gabriel de 8 años y la posterior acusación contra Ana Julia Quesada de 43 también ha desgarrado a los parientes de la mujer quienes residen en una humilde localidad al norte de la provincia de La Vega. Para yo creer que ella lo hizo yo tengo que verlo, que la justicia determine si lo hizo, si lo hizo como estoy diciendo a Dios que la perdone y que lo pague, pero hay que demostrarlo porque en mi corazón para mí ya no lo hizo. Lucía, quien dice que su madre yace en cama consternada y con altibajos en su presión arterial por la tragedia que envuelve a su otra hija, se aferra a la hermana que conoció en la niñez y a quien considera inocente hasta que le demuestren lo contrario. Que si ella lo hizo, que Dios le cobre, le cobre la justicia, pero si no lo hizo ella espera que todo se aclarezca. Otro hermano con actitud de indignación por la presencia de los medios en su casa enfatiza en la inocencia de la detenida. Que busquen los problemas del esposo que ella tenía por ahí, porque ella es inocente. En la zona, con informaciones cuetas sobre el caso que le ha llegado a través de la prensa y las redes, se sienten igual de consternados, dicen y repudian el crimen. Nosotros estamos consternados con ese caso y repudiamos ese hecho. A cualquiera le pesa porque una cosa así, cualquiera no pone chivo. Y un mensaje de aliento le envían a los padres del pequeño pescadito para quien se inundaron las redes con mensajes de solidaridad. Yo le digo a esa familia que en honor de la familia Quesada, que Ana Julia Quesada cometió ese hecho, quizá en un momento depresivo, porque esa muchacha es una muchacha que se crió aquí con nosotros y dio buen ejemplo. Sobre la investigación, que se abrirá también sobre la extraña muerte de una hija que tuvo Ana Julia y que murió en la localidad de Burgos hace 21 años, su hermana asegura que también se trata de una falsa presunción sobre la culpabilidad de su pariente. Mi mamá la crió hasta los 4 o 5 años. Después ella la pidió, se la mandó con una zapata, ella tenía a su niña muy bien. ¿Qué pasa? La niña desde aquí era sonámbula. La niña se levantaba durmiendo y caminaba. En la provincia de La Vega, Yomaira del Rosario, 1 más 1.